hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno estamos aquí de nuevo en el ruido lo he extrañado a todos ustedes y bueno me imagino que también me extrañaron este pero bueno tuve que tener un pequeño descanso de 20 días y bueno aquí estamos vengo a traerles una misión importante para todos ustedes y escuchen bien y atentamente ok necesito que comenten aquí abajo en los comentarios nombres de youtubers de warrobot que suban hoy en día vídeos de warrobot no me sirve aquellos youtubers que subían warrobot y ya dejaron de subir contenido de warrobot ya eso no me sirve me sirve lo que están hoy en día en la actualidad ok porque es esto porque voy a hacer un vídeo de recomendando canales y etcétera este puede ser entretenimiento como informativo como el mío que aparte de un poquito de entretenimiento va un 99 por ciento desinformativo mi canal estoy siempre tratando de ayudar a progresar a muchas personas y tal es más que nada para eso que hasta vuelvo porque me quedé colgadísimo una forma impresionante no importa el idioma de youtubers puede hablar en chino en japonés en francés en italiano y mandarín en plátano en manzano o sea no importa el idioma no importa el idioma por favor no importa este importa que suba bastante contenido bastante diariamente por lo menos una vez a la semana por lo menos este contenido y no importa la cantidad de seguidores que tiene si son muy pocos o muchos no importa lo que vamos a hacer para de raquete para que esté todo organizado es que si van a comentar varios nombres de youtubers lo comenten todo en un solo comentario pongan punto suspensivo el nombre de un youtuber punto suspensivo pongan el nombre de otro youtuber punto suspensivo y otro nombre de otros youtubers ok igual más que nada es para hacer eso y para hacer un vídeo así entretenimiento y bueno le voy a dejar esta batalla que está súper pero súper pero súper buena este está la verdad que he dejado de jugar dominio para jugar este modo este modo de juego este lo es necesitaba un montón ya me estaba cansando el modo dominio personas que no capturaban balizas cuando estaba cerca la baliza la verdad que necesitaba tirar o este jugar otro modo de juego y bueno hay chico como lo están los quiero hasta la vista baby bye bye adiós gracias group m ah los con yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.